Tenemos el gusto de estar acompañado por la Comedia de la Provincia, que tuvo un desempeño extraordinario en la fiesta provincial de teatro, donde se elige a los representantes que nos van a ir a representar a nivel nacional, regional y nacional. Así que, bueno, la Comedia de la Provincia, como siempre, nos da estas satisfacciones de traer premios, de traer títulos, en este caso, bueno, fueron elegidos como, digamos, como primer premio para representar, reitero, a la Provincia de los Ríos. Así que, bueno, queríamos nosotros recibirlos, felicitarlos, a su vez, agradecerles porque, bueno, son gente de mucha trayectoria dentro del teatro y, bueno, y que año a año se va seleccionando y se va eligiendo los mejores actores, ¿no? Hay una mezcla de lo que serían actores de una gran trayectoria, de reconocida trayectoria a nivel nacional, y jóvenes que se van integrando a este elenco, que, bueno, nos van a quedar muy bien, que estamos seguros que, bueno, donde tengan que representarnos, seguramente van a traer algún tipo de galardón, porque ya nos acostumbramos más, ¿no? Bueno, agradecerle a César, que es su director, y a toda la Comedia, todos los integrantes de la Comedia, que hacen un trabajo excepcional. César, bueno, ¿qué tal no sabes?